Llévame por un momento Las promesas para mí que había olvidado Esa tierra prometida en la que fluye leche y miel Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves Desde allá Donde tú estás Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo Conmigo Llévame para escuchar tu voz de nuevo Y recordar lo que me hablaste en oración Ese plan que para mí tú habías trazado Y aunque pase por el valle lo verá Mi corazón Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves Desde allá Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Si tú no vas conmigo Si tú no vas Mi promesa Mi promesa mayor es tu compañía Es sentir que me amas conmigo Es sentir que me amas y que me guías Conmigo 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 Gracias.